El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre, sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando le haré justicia para que no venga continuamente a importunarme. Y el Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto, Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le claman día y noche, o los hará esperar. Les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucas es el evangelista de la oración. Es el que más veces describe a Jesús orando y más nos transmite su enseñanza sobre cómo debemos orar. Hoy lo hace con la parábola de la viuda insistente. El juez no tiene más remedio que concederle la justicia que la buena mujer reivindica. No se trata de comparar a Dios con aquel juez que Jesús describe como corrupto e impío, sino nuestra conducta con la de la viuda, seguros de que si perseveramos conseguiremos lo que pedimos. Jesús dijo esta parábola para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse. Dios siempre escucha nuestra oración. Él quiere nuestro bien y nuestra salvación más que nosotros mismos. Nuestra oración es una respuesta, no es la primera palabra. Nuestra oración se encuentra con la voluntad de Dios que deseaba lo mejor para nosotros. El catecismo lo expresa con el ejemplo del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Nosotros vamos a buscar nuestra agua, pero resulta que ya estaba allí Jesús. Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. A veces esta oración la tenemos que expresar a gritos día y noche, como dice Jesús, porque hay momentos en nuestra vida de turbulencia y de dolor intenso. Nos debe salir desde una actitud de humildad, no de autosuficiencia. Desde una actitud de apertura confiada a Dios, o sea, desde la fe, como la del centurión que pedía por su criado, como la de la pobre viuda que insistía para conseguir justicia. La pregunta final de Jesús en la página que hoy leemos es provocativa. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Bendecido sábado para todos.